¡Viene el picheo hacia el plato, otro batazo! Hacia el lado izquierdo del terreno, la bola va para atrás, López la ve y este también lleva las maletas! Soy San Rodríguez, el batazo, profundo por el jardín izquierdo la pelota va caminando, la pelota va para atrás ¡Esa pelota! ¡Vuela! ¡Vuela! También viene el envío, conecta en la pelota, se va de imparable, Jari Central, no va a ser de una, va a ser de dos carreras, viene el tiro al cuadro Esto ya se encuentra de más el tiro de Jari Frente a Solano, tiene primer lanzamiento, imparable al derecho ¡Viene una! ¡Allá viene la segunda carrera de la entrada y a victoria por los venados! Tenemos un batidor de cortesía ¡Línea! ¡Los tomateros van a tomar ventaja! ¡Tremendo cañonazo! Aquí Wilson ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!